Vamos a continuar ahora con más información y tomamos contacto desde exteriores con nuestra compañera Mariana Romero para hablar y conocer este caso tal como se lo anticipamos. Mariana, nosotros acá en el piso lo presentamos al inicio del noticiero como uno de los casos escabrosos o macabros que hay en Tucumán y que todavía buscan justicia. Escalofriante. Esa creo que puede ser la palabra de lo que se vivió hoy. En el caso Rocío Rojas, nosotros conocemos a la bebé como Rocío Rojas, la familia la llamaba Mili, era Rocío Milagros. Recordemos, desaparece en Lules, la madrina que estaba a cargo de ella hace la denuncia y se desapareció la bebé y finalmente alguien se quiebra en la familia y dice no, la mató la propia madrina, la madrina, el esposo, el novio de la madrina y el yerno, entre los tres la mataron y le prendieron fuego, le prendieron fuego al cadáver dos veces. Nosotros estamos en la casa de la mamá biológica de Rocío, a quien a vos te la quitaron. ¿Por qué? Porque hoy declararon los imputados y dos de ellos reconocieron cómo quemaron dos veces el cuerpo de la bebé. Fue realmente durísimo escuchar eso, me imagino que para vos, no sé, no tengo palabras para describirlo. No, ha sido, digamos, mortalmente el hecho que han hecho, digamos, con ella porque no tengo palabras, digamos, cómo explicar la situación, no. Lo único, nada más pido que se haga justicia y le den los años que le tienen que dar. Déjame que les cuente yo un poquito porque para ella es muy difícil repetir lo que pasó. La vecina, Carolina Graneros, se lleva tres meses antes de la muerte a Rocío y a su hermanito de acá, pasa por la comisaría y dice me lo llevo a mi casa porque la madre los maltrata. El Estado jamás lo verificó. Finalmente terminó matándola, matándola junto a su pareja y a su yerno y quemando dos veces el cuerpo. Hoy ella misma contó, ella dijo me quedé dormida a la par de ella y cuando me desperté estaba muerta, acusó a su novio de haberla matado. Dice a hijo que quería llevarla al hospital y el novio la obligó a que le prendan fuego al cuerpito. Es resumido más o menos lo que relataron. Mientras tanto, Mayra y nosotros vamos a entrar con Renzo. Vos seguís acá con todo listo como cuando estabas esperando a Rocío, ¿no? Sí, le esperaba con los brazos abiertos a los dos niños, pero bueno. Rocío no va a volver y esperemos que los culpables paguen perpetuo. Pero el otro bebé que rescata a la policía el día del homicidio de Rocío, todavía está en la sala cuna. Sí, en la sala cuna. No me dejan verlo, no tiene visita, no tengo contacto con él, no sé cómo está. Porque todos los niños tienen visita y el único que no tiene visita, digamos, yo lo único pido que me lo entreguen a mi bebé. La jueza te dijo que te falta una cosa para que te lo entregue, ¿verdad? Trabajo, pero no consigo en ningún lado porque no sé leer ni escribir, digamos, lo único sé, digamos, hacer limpieza, cocinar, lavar las cosas, las ropas, esas cosas, digamos. Puedo ir a trabajar, hacer, digamos, laburito, que supuestamente 24 horas tiene que figurar. ¿Cuatro, cuatro por día? ¿Cuatro horas por día para trabajar? Bien. Entonces, lo que vos estás pidiendo para recuperar al bebé que sobrevivió a esta masacre es, trabajo, en blanco o en negro, cuatro horas. Cuatro horas. Porque no tengo acercamiento, no sé cómo él, digamos, está ahí. No tengo contacto, digamos, y no me dejan verlo. Bien. Esto es lo que todavía la gente puede hacer para esta familia que ha sido totalmente destruida. Rocío, Mili, como le decían a la familia, no va a volver y la situación de los imputados se complica tremendamente. Reconocieron lo que hicieron. Están acusados de homicidio agravado y de obstaculizar a la justicia porque son tan pocos los restos óseos que se encontraron, son muy chiquititos. Y gracias al ADN los reconocieron. Que no se le pudo hacer autopsia y vos todavía no pudiste velarla, ni siquiera los restos no la acusaron. No, no lo puedo ni velar, tengo que esperar que termine a hacer los trámites que tienen que hacer ellos, las hostos y todo eso, con los restos, para hasta que lo condenen ellos, digamos, y recién me lo pueden entregar los restitos que ha quedado, digamos, por poderlo velar. Es durísimo, realmente tremendo escuchar de boca de los propios acusados lo que hicieron con el cuerpo de esta bebé de cuatro años, arrancada de su mamá y a quien el Estado jamás monitoreó y dejó que finalmente estas personas la mataran. ¿Esta lucha la sigue solamente la mamá de los dos pequeños? ¿El papá, la figura paterna? Sí, 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 vos sos la que está... ¿El papá de los más chiquititos? No, ¿no? No, él está... Él está preso. Él está preso porque ella misma, Mayra, lo denunció por abuso sexual contra sus hijas más grandes. Bueno, este es el panorama, entonces. Me parece, Mariana, que no escatimamos en el calificativo que pusimos para presentar este móvil. Es macabro, es tenebroso, pero sobre todo es muy triste y angustiante que la justicia todavía no llegue a una definición, sobre todo para esta mamá. Por supuesto, queda abierto el canal y la oportunidad a quienes hayan visto este móvil y quieran brindarle una ayuda con un trabajo para poder recuperar al niño que se encuentra en la sala cuna. Esperemos que así sea y que la solidaridad de los tucumanos, seguramente alguien necesita, alguien que haga tareas de limpieza, son cuatro horas por día lo que necesita y va a poder reunirse con su hijo sobreviviente. ¡Gracias! ¡Gracias!